En el adelanto se puede visualizar el cómo Lucifer agarra el cuerpo que más crea conveniente sin discriminar en edad, sexo o estrato social para cometer sus fechorías. La historia se enfoca a mediados del siglo XXI en un pequeño pueblo latinoamericano en el cual ocurren sangrientos asesinatos que son atribuidos a un espectro a quien la gente conoce como el Silbón. La cinta está dirigida por Gisbert Bermúdez. Mi hija está poseída.